¡Suscríbete al canal! Como esa instalación eléctrica que veis que la demanda es más alta que lo que produzco Veis que está la fecha en lo amarillo Y entonces ahora pues tengo que averiguar donde colocar un molino de viento Porque en el centro de la ciudad ya se están quejando del ruido que efectúa estos molinos Así que voy a colocar estos 5, 6 y 7 para ir un poquito más holgado de tema de electricidad Vamos a trazar este tendido eléctrico por encima de la autopista Evidentemente, vamos a ver, ahí salvamos el doble carril Y lo vamos a acercar lo máximo posible hasta estas viviendas Vale, para que la ciudad vaya aumentando en este lateral Que habíamos construido esa rotonda Y que queremos atraer aquí la población de casas sencillas Ya sabéis que la población de bloques de alta densidad Queremos atraer hacia aquí, hacia el centro, hasta ese rascacielos Y bueno, tenemos aquí la industria que evidentemente Pues habrá que aumentar un poco más el polígono industrial Ya que si hay tantos habitantes pues aumentará el desempleo Si no hay lugares de trabajo Y la industria es la que incrementa mayormente estos puestos Así que vamos a trazar aquí un pequeño complemento al polígono industrial Lástima de estos árboles, esta zona verde que acabará Siendo una zona yerma, una zona sin vida Con el tiempo y que tendremos que recuperar Una vez vayamos aumentando la ciudad Porque seguramente que la ciudad se venga hacia este extremo Ya veremos a ver por donde ampliamos al final el mapa, sí o no Y bueno, vamos a colocar, vamos a extender esta Era de un sentido Vamos a acabar Bueno, eliminamos ahí Y ahora aquí sí podemos enlazar con esta carretera de doble sentido Y ahora vamos a aumentando el callejero de este polígono Que si me sale bien Que no me va a salir bien No consigo enlazar al final ahí con eso Bueno, ha quedado, no me lo ha arreglado el mismo juego Ha quedado bastante bien Luego tendré que arreglar el sentido de la marcha Porque veis que sale esa vía de doble De carril cortado Es decir que es una vía de un sentido Y que no están en sentidos opuestos justo en un tramo Ahí os veis Las dos flechas en los dos sentidos Vale, ya está bien Ahora vamos a enlazar aquí con la rotonda Vamos a aumentar unas parcelas más hacia aquí Hasta el límite de la El límite de la región A ver si me deja Es que está recta A ver ahora Ahora sí Está en mejorar alguna cosa Y se ha quedado ahí Vale Vamos, bien Muy bien Ahora vamos aquí A hacer lo mismo que en el otro sentido Dentro de la cuadrícula Evidentemente no vamos a hacer ni una curva Ni cosas raras Bien Y ahora sí que vamos a hacer eso Que os he comentado Aparte De ahora que vamos a poner Estas zonas amarillas Cuadrícula amarilla Zona industrial Que crezca la industria de la ciudad Y que así Haya más habitantes Habitantes que vamos a llegar justo ahora A los 2000 Ha quedado ahí en 1999 Ahora 2000 Ha quedado un poco bloqueado Bien Vamos a aumentar ahora Vamos a ampliar la carretera Vamos a llegar a la rotonda Para que todos los vehículos Puedan llegar hasta este polígono Cuatro carriles Igual que el que está ahora mismo Y aquí me va a costar un poco Enlazar con esta rotonda No me da opción No me deja No me lo permite Veis que no No hay opción Me selecciona toda La curva izquierda De la De la rotonda Así que vamos a hacer Una Una carretera Una calle sencilla No Una calle de un sentido Y otra calle de otro sentido Así enlazaremos con esta rotonda Una calle de dos carriles Por sentido Aquí vamos a poner Ejemplo Que da problemas por todos lados A ver Es que aparte Ha quedado la rotonda tan Tan deformada Que yo creo que el problema es ese Vamos a poner A ver si Aquí tampoco vamos a carlos Es que Me está dando problemas Por todos los lados No lo entiendo La verdad Esta rotonda Me está Me está marcando La existencia De verdad A ver No curva Tampoco Es que dice que no Que no Que no puedo Que está ocupado Que no está ocupado A ver Vamos aquí Ya está A punto La vida principal No me gusta la idea Pero bueno Ya vienen los camiones Están usando la rotonda Los camiones Los del vertedero Sobre todo Y ahora vemos que la alta La demanda de electricidad Está más que sobrada La producción eléctrica 88 Megavatios Y el consumo Son 42 Así que De sobras Estamos Ahora mismo Vamos a traer También el tendido eléctrico A este nuevo polígono Que si no Las naves No van a No van a Surtir efecto Y Vamos a ver Agua Vamos sobrados Necesitaremos agua Sobre todo En ese polígono También Así que Vamos a extender También las cañerías Las tuberías Del consumo De agua Para todos Los Locales Y viviendas Que pueda haber En la ciudad Bien Estábamos cumplido Vamos a echar Un vistazo a la ciudad Ahí ya estamos Aquí vamos a Quitar estos dos Edificios abandonados Por alguna razón Se han quedado Ahí abandonados No ha habido Suficientes Clientes O cualquier otra razón Vamos aquí Vamos a aumentar Esta parte Que os dije Que yo era La parte De De las casas Casas Unifamiliares Vamos aquí Ampliar Hasta la rotonda Este lateral No me gusta Porque están las dos El tendido eléctrico Aquí Bueno vamos a ponerlo Ya cuando vayamos Modificando la ciudad Se me gusta poner siempre Al lado de la autopista Árboles Porque queda un poquito Más Más fino Queda un trabajo Más Mejor realizado Esta parte Aquí también La vamos a aumentar No se como estaba esto Se me ha quedado así Y como veis Esta avenida Central Pues Va un poquito Más holgada La parte central Aquí la carretera De izquierda No consigo Librarla del tráfico Este La rotonda Es que tampoco Es que vaya Muy saturada Va bien No se A ver Es que Lo intentaremos Solucionar En este En este capítulo A ver Si conseguimos Ya por fin Algo más Más acorde Vamos a empezar A construir Nuevas manzanas O sea Este tipo de vía Doble sentido Un carril Para cada sentido Con Césped A los laterales Porque ahora veis Que la demanda De vivienda Ha aumentado Esa franja Verde Abajo A la derecha Está un poco Más alta No se quiere decir Que la gente Quiere venir Pero ahora mismo No está encontrando Casa Eso nos interesa La verdad Por eso La industria También Si hay puestos De trabajo Vendrá más gente Si no hay nada Pues Como todo Se hunde Y Y luego Luego echas de menos A avanzar aquí Con esta zona Un poco más Más selecta Los bloques De altos Si Que no haya Solo el camino Central Porque puede ser Que es el que Está dando problemas En el tema De tráfico Sobre todo En esa carretera Central De la entrada A la ciudad Vamos a colocar Aquí un cementerio Porque Lo necesitan La verdad Ahí vemos Que se ponen Todos contentos Y el cementerio Nos ayudará A tener A O tener Muertos En los Seificios Que aparecen Muchas veces Porque no No llegan Los camiones Fúnebres O O no O no llegan A tiempo Aumentar También aquí Un poco Los comercios Vamos a la parte De aquí Del centro De la ciudad Me están diciendo Que faltan Trabajadores De toda esta gente Espero que se ocupen Esas viviendas Que hemos creado Ahora Y vamos a aumentar Un A ver Que monumentos Hay Dentro de las precisiones Si se pone Aquí Para arrimarlo Este cruce De las dos Vías Estas Importantes No me deja Bueno Aquí Ya está Bastante bien Vamos a ir creando Un poquito Me falta agua Y electricidad Las cosas Vamos a alargar Esas tuberías Que se habían quedado Aquí En estos Locales Hasta aquí Son menos Para ampliar Toda esta sección Ahora mismo Bien Y la corriente Tenía que ser Cosa de tiempo Si pongo Locales Por aquí Pues A medida Que vayan creciendo Van Llegando Hacia 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 el lugar Estos bloques De alta densidad Mejor Por un poco Porque está Y tengo demanda La verdad Que tengo un poquillo De demanda La verdad Tampoco quiero llegar A esto Todo de comercios Esta parte Aunque el centro Es bastante Libre Ya Ya la arreglaremos Al momento Vamos a colocar También Un parque Con árboles Mira pues aquí Lo solucionamos Esto así Ha sido un poco Más arreglado Este centro Y vamos a Seguir aumentando Oficinas Bueno Está bastante Proporcionado Esto de oficinas Vamos al nuevo polígono Veo que no No ha aumentado Nada Pues tenemos que dar Un poco más De tiempo Es bastante grande Del polígono industrial Y aún Habiendo demanda No lo construyen Tengo solo un colegio Ya veis Actos 535 Capacidad 300 Es decir Que hacen falta Otro colegio Para la ciudad Aquí vamos a colocar Otro Y ahora mismo Un momento un poco Está demasiado cerca Aquí mejor Y se enfadan Les pongo un colegio Acerca y se enfadan No lo entiendo La verdad No Instituto Bueno Capacidad 600 Vale Es el instituto Lo que tengo Colocado Lo voy a colocar Aquí Estas nuevas Viviendas Lo más Recible Posible Pero esta calle Ya está Está bien Ahora si Hay más Más capacidad Que Que aptos Y bueno Vamos a seguir Aumentando Un poco No Aquí vamos Vamos a colocar Una universidad Para que la gente Tenga más nivel Cultural Y demás Y sea mejor Tema de reciclaje Y demás Todo aumenta Vamos a juntar Por fin Esta Esta vía Con La principal A darle A darle A darle A darle A uso A esta universidad A la que no le llega Corriente Ahora mismo Pero bueno Se lo solucionamos Ahora mismo A ver Bloques Bloques Más bloques No me interesa Tampoco Que esté Tan saturado De bloques Esto Más que nada Porque quiero Que sea una cosa Más vistosa La rotonda Y si Llené de bloques Va a empezar A ser un poco Caótico Paso Estoy haciendo Estas Estas Calles Esto Aquí Y Esta En teoría Hacia aquí Sin tocar Las oficinas Si puede ser No me deja No me deja No sale nada Recto Me interesa Lo que me estás ofreciendo No No Nos queda fatal Es que Es ahí No me acaba de convencer Pero Es lo que Lo que puedo hacer Ahora mismo Esta cuadrícula Tampoco es que Queda muy bien Bueno Una vez construido Pues tampoco Tampoco lo voy a notar Mucho La verdad No voy a meterme En cada calle A ver Como Como está Todas las cuadrículas Yo creo que es por Tema de terreno O que se están pendientes Y demás Que no te salen Todos los cuadros Es bastante Bastante De rollo Aquí vamos a hacer Otra prolongación Aquí a la avenida Venga No sé por qué Por coño Lo hacen tan mal Tío no puede Trazar una línea Recta Así Así como esa misma Como eso que ha salido Ahora Días Es que no me convence Vamos a traer la electricidad De aquí Está al lado Evidentemente Con un poste suficiente Y bueno Va aumentando Dos mil seiscientos Casi casi Habitantes Vamos a ver Cómo están Los impuestos Vamos a subir un poco A la industria A lo que es De alta A los Comeres de alta densidad Este Lo dejo igual Las casas De alta densidad Lo subo Y el resto igual Si se la alerta De que se están Quejando todos Pues lo tocaremos Evidentemente Es una partida simulada O sea Es decir Que como sabéis Os había dicho Tengo el dinero infinito Pero es que Me grima Ver ese Menos Siete mil novecientos Ahora mismo Lo he hecho Por la facilidad De hacer el vídeo Directamente Y no estar Preocupado Todo el rato De tema de impuestos Y demás Aquí una casa abandonada Pero evidentemente Se podría hacer Perfectamente El cacao Que tengo aquí Montado No es nada Normal No lo entiendo Y no se como Lo arreglaré Al final Tendré que hacer Algún tipo De vía Túnel O alguna cosa así Al próximo vídeo Intentaré arreglarlo La verdad Porque veo que esto Es una obra faraónica Puede ser Pero voy a Intentar solucionar Todo este Este engorro Intentaremos Construir una Una autopista Por debajo O una Una autovía Por aquí Por debajo De la ciudad Para llegar hasta allí Lo que pasa Que luego me puede Dar problemas Para el tema metro Aquí tenemos Aquí tenemos La vía de tren Que está cerca De la ciudad Pero La vía de tren Luego implica Hacer estaciones Cruzarse por el medio De la ciudad Y demás Y es más Más engorro Prefiero la verdad Que prefiero el metro Al tren De momento No he visto Que vengan Muchos turistas A las ciudades Que tengo hechas Para Poder potenciar Más El El tema tren ¿Qué pasa? ¿Cuál están trabajadores? Bueno pues Ya vendrán A ver Ahora mismo No tengo Demanda De De viviendas O sea Quien ha venido Es porque no quiere Y Poca cosa puedo hacer A ver Voy a aumentar esto Un poco más Pero Vamos Que el crecimiento Es Es lento Y que no puedo Exagerar demasiado A ver Vamos a poner aquí Por debajo del puente Del tren De la vía La cantidad de camiones Que vienen Como todos esos coches Vengan a la ciudad Se arma un Un caca de cuidado Bueno Vamos a hacer así Pequeñas Calles Peatonales Con entrada A las viviendas De baja densidad Un poquito más Me cae otra casa Y aquí Vamos a hacer lo mismo Pero para arriba Ahí está Debajo del puente Pues evidentemente No voy a poder construir Nada ¿No? No No me van a dejar Vamos a traer Las tuverías De agua De aquí Vamos a ir a acercarlo A ese Puente De la autopista No creo que lo acerque A la ciudad La dejaré Más o menos Por aquí Vamos a poner Viviendas De baja densidad Porque como os he dicho Esta zona De pegada A la autopista Quiero que sea así Zona más de De este tipo De casas pequeñas Unifamiliares Y bueno La ciudad Va avanzando Vamos a ver Vamos a poner esto Como os he dicho Los muros A la autopista Puede ser un problema Con los vecinos El ruido Que afecte luego La felicidad De ellos Y me interesa Tener los máximos Felices A lo posible La electricidad Está bien Felicidad También Problema acústico Ya veis aquí Los molinos El ruido De pegar Aquí será El tráfico Que hay Evidentemente Ahí está La estación De autobuses Y ahí están Los molinos También El bloque Proporciona mucho ruido O sea Tema turistas Y ahí está Eso El tráfico Vamos a ver La vía central Esa que hemos visto Y por aquí Todo bien Solo la calle Esa que hace el enlace De la avenida Aquí también Un enlace Con el otro sentido De la calle El polígono La rotonda Bien Porque pocos coches La usan Y veis ahí De usar la mayoría Que no lo entiendo Porque tienen La rotonda Ahí perfectamente Para poder ir A otro extremo Vamos a aumentar Un poquito Aquí el El polígono Ya que estamos En este extremo Tenemos el vertedero Aquí Pues Extendemos Un poco Nuestras Redes Y ya Vamos a enlazar Con la rotonda También por aquí Para ver si Descargamos un poco Ese Ese punto Y también Invita a que vengan Por este Esta Carretera Amplia Para que vengan Los camiones Por aquí En vez de meterse Todos por la Por la vía central De la ciudad Que no me interesa Para nada Que pasen por allí Los camiones De carga Y demás El siguiente paso Sería crear Un puente Por aquí Pero al enlazar La zona comercial O sea La zona turística Con el polígono Tampoco me Metas a mucho Y tampoco Me conviene mucho Más que nada Porque si tiene Otra salida Por la autopista Se van a meter Todos los camiones Y me van a hacer El cacao En el centro De la ciudad Que va a ser este Y que estas tuberías Se me había olvidado Crearlas Ya veis que hay Bloques de altos Bastante altos Y aquí en la rotonda Esta Pues no sé Al final Que voy a colocar Si hay algún monumento Interesante Alguna cosa De momento Una comisaría Yo creo que va Haciendo falta Porque solo tengo Una en toda la ciudad Y a pesar De que todo Está más o menos Tranquilo Si esta zona Va a ser comercial Va a tener Necesitar Aquí Una comisaría A pesar que esta gente Solo quiere Empleados Bueno va aumentando Va aumentando Ya veis Ahí quiere central Lado de estos bloques Pues como no tienen clientes Pues se han quedado Un poco ahí Abandonados Lo mejor Es eliminarlos Derribarlos Se pueden dejar Perfectamente No hay ningún problema En que luego Vuelvan a construir Vuelvan a ser ocupados Pero puede pasar tiempo Y los vecinos Siempre te agradecen Que los derribes Y que no estén ahí Pendientes de De ocupación Lo vamos a dejar aquí Y ya sabéis Darle like Suscribiros Si os está gustando La serie Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!